¿Qué es ZAP? que está aquí en Zorrozaure. ZAP es un proyecto cultural que se desarrolla en la península de Zorrozaure. ¿Qué vas a encontrar en ZAP? Tiene muchas actividades, actividades de música, exposiciones. En ZAP puedes encontrar un montón de buen rollo. De conciertos, de jazz... Bueno, lo que han montado ahí, o sea, teatro, exposiciones, talleres, club de jazz... Bueno, una cosa, es un centro cultural importantísimo. Siempre hay un dibujo, hay alguien interesante, hay gente creativa. Ofrecen espacios a gente que quiere hacer actividades creativas. Es una oportunidad para mucha gente. Pues para mí ha sido una oportunidad para conocer este proyecto que, la verdad, me ha dejado fascinada. Mucha actividad, mucha cultura, mucho arte. Muchas cosas. Y sobre todo es algo distinto, porque hay un montón de oferta convencional en Bilbao y yo creo que se da una alternativa, no solo a la gente del barrio, que también, sino a que nos conozca la gente de fuera. Un espacio creativo donde la gente solo puede venir y ser ellos mismos. Un espacio de encuentro, cultural, lleno de ideas, gente nueva y muy agradable. No sé, como siempre algo pasa aquí, algo sobre cultura. Es un mundo creativo, un mundo de compartir, de divertirse, pero además haciendo cosas importantes e interesantes. ZAP somos todos. ZAP eres tú, ZAP soy yo, ZAP es ella. ZAP, contrasten, etamugimenduen, topagunea. Tienen que venir a conocerlo. Que la gente venga, que se acerque. Hay que venir, hay que adivinar y es mágico. Es que es imposible, no te sé decir otra cosa. Me gusta, me gusta mucho y creo que se está consolidando. Freedom. Swap is freedom. Eso es ZAP. Y eso es ZAP.